A México se le respeta, no somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. Que suscriban principalmente Rusia, China y Estados Unidos, para que logremos cuando menos una tregua. ¿Qué tal amigos amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Los problemas de Estados Unidos van en aumento y los funcionarios de aquel país se están empezando a desesperar. Tanto que están buscando por todos lados a cualquier cristiano para apuntarlos con su dedo y señalar y decirles tú eres el culpable de los problemas de Estados Unidos. O al menos eso dan a entender cuando señalan a México. Cuando dicen que los mexicanos tenemos la culpa de las tragedias que ocurren en Estados Unidos. Cuando dicen que necesitan invadir México para garantizar la paz, para garantizar su seguridad. Cuando dicen que tienen que invadir México para frenar el paso de sustancias ilícitas. En los últimos meses, en las últimas semanas en particular, hemos visto una campaña de políticos estadounidenses que busca convencer al pueblo americano de invadir a nuestro país. Buscan convencer de que la única solución a los problemas de inseguridad en México y en Estados Unidos se puede lograr invadiendo. Yo diría que la solución más concreta sería frenar y detener a los delincuentes en su territorio porque entonces deja de recibir el dinero las organizaciones delincuenciales mexicanas. Pero bueno, ellos parece que no lo ven así. Yo diría que como dice el refrán, con dinero baila el perro, si a las organizaciones delincuenciales les quitan el dinero, pues ya no tienen con qué jugar, ya no tienen con qué bailar. Pero bueno, les decía que una campaña estadounidense para invadir a nuestro país, una campaña para convencer a los estadounidenses de que la única forma de cambiar las cosas es invadiendo México. Prueba de ello está esta declaración que dio el jefe de antisustancias ilícitas en Estados Unidos. Dice, todo muestra que esta sustancia que ven en su pantalla sí se produce en México. Y así como estas declaraciones han dado varias, con tal de, repito, con tal de convencer de que la única solución es invadir México. Pero Estados Unidos no contaba con que hay un vecino en el oriente que tiene lazos muy importantes con el presidente López Obrador y muy importantes con América Latina. Por ejemplo, esta nota que pueden ver es de un medio alemán quien dice, el presidente ruso tiene varios amigos en América Latina. Uno de ellos, por supuesto, es el presidente de Colombia, el presidente de Chile, el presidente de Guatemala. Todos ellos han expresado solidaridad con el presidente ruso, incluso Nicaragua, Cuba, Venezuela. Perú, Ecuador, Honduras y México, pues están rotando la presidencia del Consejo de Seguridad estadounidense y están mandando pues llamadas, llamadas importantes para lograr la paz pues también en el oriente. Pero el presidente ruso pues ha dicho, ha dicho que está comprometido con México que está comprometido con firmar más alianzas no sólo de migración sino alianzas económicas, alianzas comerciales para fortalecer a los menos fortalecidos en el mundo. No porque el presidente ruso sea pues un alma de la caridad, no, sino porque durante mucho tiempo, así como a México, a Rusia la han oprimido, a Rusia la han saqueado. Por eso es que Rusia hoy se alía con los países saqueados, con África, con los países africanos, con los países latinoamericanos, para que en algún futuro las cosas cambien, haya un cambio de orden. Primero, pues que los que saquearon durante tanto tiempo paguen por sus saqueos, paguen por los años de esclavitud y que haya un giro en el que las potencias emergentes se conviertan en verdaderas potencias y se eliminen estos tratos que durante tantos años nos han dado en los cuales por los mejores, los que han salido beneficiados han sido simplemente los más ricos. Prueba de ello está el Wall Street, prueba de ello están los diferentes métodos para participar en el sistema financiero en el que pues el que es rico se hace más rico y el que es pobre pues no se hace pobre sino se vuelve miserable porque la verdad es que en países de África por ejemplo en algunos lugares de nuestro país ser pobre es igual a la miseria y eso señoras y señores es indigno de cualquier ser humano. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador por su parte con respecto a la paz. Hay que parar la guerra mediante un acuerdo de pacificación de Rusia y Ucrania y al mismo tiempo llegar a un acuerdo entre las naciones, sobre todo un acuerdo que que suscriban principalmente Rusia, China y Estados Unidos para que logremos cuando menos una tregua de cinco años, para que todos los gobiernos del mundo nos podamos dedicar a enfrentar a enfrentar la crisis que afecta a miles de millones de seres humanos que están siendo afectados por la guerra, porque pierden la vida, porque son desplazados, porque son afectados por crisis económicas, porque se afecta el suministro de alimentos, porque se detiene el comercio, la creación de empleos, se empobrece más al pueblo. Yo me falta nada más para proponer esto, que ojalá y lo retome Naciones Unidas, porque es el organismo encargado, responsable de conseguir la paz y armonizar a todos. Pero siento que le corresponde a Naciones Unidas, que el secretario general de Naciones Unidas debe de participar. Yo propondría a tres personas con este propósito. ¿Quién es? El secretario general de Naciones Unidas, al presidente de la India, a Modi, el que estamos viendo es mejor aceptado en su pueblo. Y entiendo que lleva buenas relaciones con China y con Rusia y también con Estados Unidos. Y el tercer personaje que propondría sería el Papa Francisco. Si no es Modi, habría que pensar. Pues está la propuesta del presidente López Obrador, siempre muy claro en lo que dice es que busca la paz, pero también ha sido muy claro en que no somos el patio trasero de nadie, en que México no va a permitir que ni Rusia, ni China, ni nadie vengan a decirnos qué hacer. Por lo pronto el gobierno de Estados Unidos pues está temblando por este señor que ven en su pantalla, por este señor, estos dos señores que van a ver en su pantalla, el presidente de Rusia, el presidente chino, están los dos muy cercanos a México y están muy interesados en frenar esta batalla que hay en contra de la delincuencia, están muy interesados en frenar esta batalla en contra de la corrupción y Estados Unidos, esta cercanía de México con el presidente ruso y con el presidente chino, los tiene muy preocupados. Amigas y amigos, me gustaría antes de cerrar este video, pues hacer una pequeña reflexión. Estados Unidos debería concentrarse en sus problemas internos antes de ir a ver a quién va a apuntar con el dedito y decirles tu culpa. Cuando Estados Unidos resuelva y diga, a ver, la culpa la tenemos nosotros, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, ese día van a poder cambiar el mundo. Amigas y amigos, ya vamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!